Una más en la isla a la primera de la mañana con PowerGuard siempre rinde Bueno gente, ¿cómo vamos? Esta cañita ya está tirada con harinado Esa cañita está tirada con harinado Y obviamente con qué harinado es mejor del mercado Gente, ¿cómo vamos? Acá en la isla, en donde siempre venimos, está fresco, está crecido el río No estoy solo, ya les mostré las dos cañitas con harinado Allá viene Elsa saludando, acá la vamos a ver Y miren con quién estoy ¿Cómo está gente? Como siempre acá con amigo Ale Luisito Vinimos acá a la isla como siempre Hacer una tiradita de las cañas Como digo siempre nos queda cerca Hoy hace bastante frío Está fresco, está fresco Así que Están las dos banderitas ahí colgando Ya flameando Ya están pasando los remolcadores De los prácticos Así que bueno Vamos a ver qué pasa Esperemos que sea una linda jornada Si viene más gente después les muestro Gracias a todos por seguirme, por comentar Cada vez somos más A las empresas que me auspician Como siempre Así que bueno A pescar Nos estamos bien Amigos Amigos, amigos, miren la caña Está acá Vamos, Ale Me parece que se puso por acá, Ale El medio mundo lo tenés ahí Sí Ojo Está acá, está acá el medio mundo Pero la línea que es acá Después yo la vas a tener que pelear así largo Ale Sí Sí, está acá La línea está acá Pasando arriba la mía Acá es la destilada Está picando Está picando esto Está acá todavía Sí Bueno, amigos Estamos peleando acá con el bichito Se cruzó de lugar Tengo un pique hermoso Una llevada Vamos, amigos Vamos, a ver si la sacamos Ahí viene, ahí viene Uh, al gadito le pasó Un cachito más Un cachito más Un cachito más Línea carpa Gente, la primer carpita de la mañana La primera Bueno, amigos, acá está Vamos a pesarla ¿Cuánto dice? Eh, 4, 5, 6 kilos clavado tiene Grande, Power Car Vamos, vamos Siempre rinde Para guardar Mejor alinado Vamos Bueno, gente La primera de la mañana Luis me está haciendo de asistente hoy Camarógrafo Camarógrafo Y copero Y copero Así que acá está Vamos a hacer la devolución Vamos 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 Ahí se oxigena Y sale Ahí sale, ahí sale Vamos Ahí se fue Listo Ah, no, está ahí, está ahí Mirá todavía No, no, bajaré un poquito más Porque no encuentro la salida Ahí está Ahí va a salir Listo Ahora sí salió Salió Ahí se fue Muy bien Una más Una pesquita más Acá en la isla Gracias Luis Por la ayuda Seguimos Ahí Luisito Un pique Una llevada Y parece que viene Al parecer viene Bien, bien Ahora Acá Vamos a ver hasta donde llega Caña doblada Podemos sacar la carrepita de Luis Le ayudé Y Luisito La bravería La primera de la mañana Cinco Cinco quintos Así que bueno La segunda de la mañana De la jornada Seguimos Bueno gente Ahora voy a presentar a otros personajes Que vinieron a pescar con nosotros acá a la isla Lo conocen de otro video Mi hermano y mi viejo Acá está Javier Hola ¿Qué tal? Acá vamos a ver si pescamos algo A ver si mi hermano me hace pescar algo Y el gordo Y el gordo mi viejo Hola chicos Buen día ¿Cómo andan? ¿Qué haces gordito? Acá estamos disfrutando Canal de acceso a la puerta De la plata Estamos a la altura de El kilómetro Cuatro De la entrada del puerto Cortarle a la gente porque sabe Él sabe porque está embarcado No hay que estar mintiendo Él le ha embarcado Tiene siete kilómetros Ochocientos Desde la entrada de la goya Siete setecientos Al 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 puerto Propiamente dicho Sí Para girar A la lupa Que está allá en el fondo Sí Así que bueno Ahí está contando un poquito Así que bueno gente Acá estamos Sigue Luisito Sacó una carpita Yo saqué otra Yo pude sacar algún bagre Y acá Mi viejo tiró con harinado Y él dos cañitas con lombriz Y vamos a ver qué pasa Y ahora vamos a tomar unos mates Y después vamos a comer algo Así que bueno Secuaces que vinieron a pescar Bueno gente Nos vemos Javier ahí Está tirando con lombriz Bien adentro Un tirito bien adentro Algo lo sacó Y Vení a ver Acá pescado o robado No pescado Pescado Voy a comer Ahí está Con lombriz Pagrecito blanco Ya no quedó zapatero No Ahí está Con la lombrizita en la boca Vamos ahí Luisito Un pique Vamos 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 Acá Javier está recogiendo Y algo viene A ver Vamos a ver qué viene Mira Mira que lindo Se corta Para 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 Vamos a ver A ver Sonó una campana también, un cascabel Ahí viene, ahí viene algo Y acá Javier Dijo, prende la cámara Algo trae Ahí viene algo Otro porteño Ahí está Tome suyo, muestralo Bueno, creo que ya no me voy a zapatear Me estés pescando más que todos los muchachos Me da Ya tenés para comer algo Y tú Bueno, a la hora del mate, como siempre Elsa, las tortas fritas Yo la comparo con la mano siempre Mirá lo que es esto Acá hay dos Y allá hay dos Dijo que hizo salada y dulce Con cáscara de naranja, como siempre Sí Amigo, está picando A caña doblada Vení Javi, sacala vos Javi, Javi Ahí le vamos a pasar la caña a mi hermano Que nunca pesco esto Sí, no le va a pasar la caña No, no, no No, no, no Si, ahí Javier le di la caña Vos dale Vos dale, vos olvidate Vos tenés que traer la caña para acá bueno veni 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 se va el trípode de ahi dale dale saca la bola saca la bola saca la bola ahi esta aca alla guarda que se le va para el bote aca la bola 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 guarda el bote no sabe a mi se me fue el bote y me quería matar y cuando ella afloja vos recoge cuando vos veas que aflojo vos le recoge un cachillo claro se va se va se va corta todo corta se va vamos Javi le di la caña a Javier y esta ahi peleando con su primer carpa ya esta despacito porque tiene un suelo en suelo o esta la que ahora tenga peleado no se puede aguantar ahora vos de traerla para aca con la punta y esta ya la pescamos y esta ya la pescamos aca dentro vamos Javi muy bien la primer carpa de mi hermano aca esta bueno aca Javier mi hermano que vino a pescar la primera vez que saco su carpa ahi esta vamos a pesarla vamos vamos ok yo voy a voy a mirar el pesaje a ver toma la es tuya 7 kilos a ver a ver 7 y medio ahi esta javi monta un poquita experiencia pelea un monton un monton pelea bueno vamos a sacar la foto ahora bueno que vas a hacer Javi pará vamos a devolverla como tiene que ser asi la pescamos de vuelta y asi la pescamos de vuelta también bajalo un poquito que se oxigene bajale 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 ahí esta sale solo eh bien bueno experiencia aca tenemos tribuna los muchachos donde son de Quilmes nombre nombre Alejandro esta bien estan paseando estamos paseando la verdad que nunca lo habia visto que lo devuelvan lo felicito gracias asi pescamos todos bueno lo vamos a ver y contate algo muy buena la experiencia muy buena mi primer carpita muy linda experiencia bueno vamos bueno gente terminando la jornada de pesca aca en la isla en el pesquero de Roberto y Elsa que aca esta espectacular gracias como siempre espectacular todo Javier mi hermano que saco conto un poquito eh un bagre muy lindo amarillo dos porteños no tres porteños lindo asi que ya tengo algo y la carpa y la carpa lo ultimo una emoción muy lindo 7 kilos y medio clavo Elsa nos vemos nos vemos pronto tienen todos los harinados aca en casa asi que vengan a buscarlos y el super sanguchote y el super sanguchote y el super sanguchote la pizza la pizza todo lo que ustedes quieran lo tienen listo gordito mi papá si vine a tomar aire porque ni la caña pude estrenar hoy no traje un monton de caña pero la usaron los otros sacaron pero yo con la mía nada la próxima foto la miro y ahí esta Luisito gente nos estamos viendo la próxima aca con Ale y la familia el papá el hermano vinimos a hacer una pesquita algo salio yo saque tres carpas Ale saco dos el hermano saco porteñitos y demás y viene para las fritangas y una carpa de cuanto? de 9 kilos asi que bueno gente gracias por todo comenten manden saludos y gracias por seguirnos chau gente chau 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 nos vemos padre no se me caiga por favor le dije me decía que yo te vería cara y conocida y le digo nos habremos abrazado alguna vez en la calle